Los hermanos que llegaron a Belén anunciaron la llegada del Mesías y nosotros con alegría la anunciamos hoy también. De tierra lejana venimos a verte, nos llueve de guía la estrella de oriente. De tierra lejana venimos a verte, nos llueve de guía la estrella de oriente. O brillante estrella que anuncia la gloria, no nos mande nunca a tu luz bien hechora. Corre en las alturas al Hijo de Dios, corre en las alturas y en la tierra no. Parecién nacido que es rey de los reyes, uno de regalo para honrar sus sienes. Parecién nacido que es rey de los reyes, uno de regalo para honrar sus sienes. Corre en las alturas al Hijo de Dios, corre en las alturas y en la tierra amor. Como Dios el niño le regalo incienso, perfume con alas que sube hasta el cielo. Como Dios el niño le regalo incienso, perfume con alas que sube hasta el cielo. O brillante estrella que anuncia la gloria, no nos mande nunca a tu luz bien hechora. Corre en las alturas al Hijo de Dios, corre en las alturas y en la tierra amor. Al niño del cielo que baja la tierra, me regalo incienso, perfume con alas que sube hasta el cielo. Al niño del cielo que baja la tierra, me regalo incienso, perfume con alas que sube hasta el cielo. Corre en las alturas y en la tierra amor. Y sus manos llegaron a Belén, anunciaron la llegada del Mesías. Y nosotros con alegría, la anunciamos hoy también.